La Navidad es esa época especial en la que Jesús renace en nuestros corazones, llenándonos de amor, paz, alegría y unión familiar. En él, encontramos la esperanza que necesitamos para confiar en un mejor mañana y una mejor humanidad. El Decadato de Estudiantes y el Departamento de Arte y Cultura de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Campus Santiago se complacen en presentarles este concierto navideño, en el que resaltarán los cantos de esperanza. El Decadato de Estudiantes se fueron sin despedida otra vez, otra vez. Pero mientras los pájaros rondan las casas, miro una primavera radiante avanza con sigilo. He exorcido mis telitas rotas con aguja y lo me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar, que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de este aire corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante, la calidad de la sanidad será intocable. No me empadaré, no me empadaré, no me empadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio, contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. No me empadaré, 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 no me empadaré. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino, he volado con un libro, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar, que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se queme en las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de este aire corriendo a abrazarte. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas y siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te dejas llevar, no te olvides, comprarle un traje nuevo a tus sueños. Y verás que la vida viene y va como un paz, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, vuelve la vida como un accidente, hoy subecer que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza, hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llenar. A veces te aferras y un viejo disfraz de aquel que no sufre por la soledad. Tome el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás como todo viene y va, la vida es un paz, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, vuelve la vida como un accidente, hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza, hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y tú lo puedes hacer con cosas tan simples como dedicando tiempo a la familia, llamando a un ser querido, disfrutar de esa música que nos invita a festejar, cuidando de alguien que nos necesite, pero sobre todo orando. Él nos da la fuerza cuando es muy grande el peso, y nos da la esperanza cuando no la tenemos. Cuando no hay paz en el mundo, hay paz en Jesús. Amén. 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 de mi alma, se inmudeció mi voz, o el mundo enloqueció, que ya no escucha mi garganta, pero estaba azul, tomando mi mano, para darle calor, tan fuerte y valiente, como un rayo de sol, que suerte tenerte, como un ángel guardián, bendita tu mano, que me pudo salvar, en medio del dolor, era mejor partir, pidiendo a Dios, que terminará, aquella cruel canción, que tanto hizo llorar, y que el telón, por fin bajará, y cuando oscureció, la fe se me escapó, que el corazón me abandonaba, pero estabas tú, tomando mi mano, para darle calor, tan fuerte y valiente, como un rayo de sol, que suerte tenerte, como un ángel guardián, bendita tu mano, que me pudo salvar, que me pudo salvar, tu mano, tu mano, tomando mi mano, para darle calor, tan fuerte y valiente, como un rayo de sol, como un rayo de sol, que suerte tenerte, como un ángel guardián, bendita tu mano, que me pudo salvar, tu mano, que me pudo rescatar, para que vuelva a cantarle, que me pudeажи, Deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti puede tu vida cambiar Déjame entrar debido al sol Que una estrella azul viaja hacia ti y te enamore su luz Aquí estoy yo abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole paso al dolor No temas yo te cuidaré Resolvaste, amén Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti Nuevo sentimiento Y te enseñe a creer A entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé Le pido a Dios lo que te inspira a Dios Para decir lo que tú esperas oír de mí Ya estoy yo Ya estoy yo abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole paso al dolor Cerrándole paso al dolor Amén En tu corazón Sabiendo que mi corazón, dando tu cuarta de amor, y dándole paso a tu lado, y ahora te cuidaré, yo te llamaré. Dentro de esta cajita se encuentra el regalo más grande, contiene el símbolo del verdadero sentido de la Navidad, parece sencilla y humilde como un pesebre, es de madera como la profesión de José, y permanece cerrada casi todo el año, tranquila, así como la esfera serena de María, aguardando con fe el mayor milagro, el nacimiento de Jesús. Como dijo el ángel, ha nacido el Salvador, este es el verdadero sentido de la Navidad, nos preparamos para recibir al Niño Dios. Gracias. 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 Ahora vamos con un tono más criollo a continuación la tuna universitaria con sus típicos villancicos de navidad que nos contagian de entusiasmo y nos hacen revivir esas noches mágicas de navidad. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Con respeto, ¡Feliz Navidad! 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 Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, hoy es Navidad. Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, hoy es Navidad. Navidad, hoy es Navidad. Navidad, hoy es Navidad. Navidad, hoy es Navidad.